Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Eduardo Fentanés ya vive horas extras en Santos Laguna, el estratega Eduardo Fentanés ya vive horas extras en Santos Laguna, quien se encuentra en un interinato para este torneo claustro a 2022 de la Liga MX. Todavía nos tiene la certidumbre al respecto si podrá quedarse al mando del equipo o la directiva decidirá por un cambio en el timón. Luego de lo que significó el revuelo por la destitución del portugués Pedro Caincinha, el equipo Guerrero sigue tomando las cosas con bastante calma. Mientras tanto Fentanés se hace cargo del equipo en este torneo, donde los de Torreón están batallando por un puesto al menos entre los primeros 12 lugares de la tabla general. De momento por parte de Santos no se han manifestado al respecto, mientras que tampoco hay opciones en el radar para tomar la dirección técnica. Probablemente la carta más fuerte era la de Robert Dante Ciboldi, quien se ha marchado para dirigir en el fútbol de Arabia Saudita. En el plano original su trabajo llegaba hasta el duelo de la jornada 9 del torneo claustro a 2022 con la visita a las chivas de Guadalajara. Sin embargo, ahora el mismo estratega desconoce si se va a quedar más tiempo al mando o de forma permanente. Me visualicé en el estadio de Guadalajara dirigiendo, ahí ya llegué y eso es lo hablado con la directiva, indicó recientemente para tu DNI. Si me gustaría quedarme, me he capacitado para ejercer en este puesto y si me gustaría, agregó. De momento no ha existido claridad al respecto de si dejaran a Fentanés lo que resta del torneo y dependiendo de los resultados otorgarle el cargo a largo plazo. ¡Gracias!